hola que tal yo soy pedrogas y te recuerdo antes de empezar el vídeo que andamos en twitch transmitiendo lo que es la campaña en legendario con todas las calaveras de halo infinite así como anteriormente lo hicimos en la mastership collection con halo del 1 al 4 rage y odst esos vídeos todavía quedaron pendientes así que terminando infinite voy a empezar a subir los de la mastership collection y pues nada comencemos esto es halo infinite en legendario y puedes ver que ando prendiendo todas las calaveras yo me quise esperar hacer la guía coleccionables para que una vez ustedes tengan los coleccionables ya puedan empezar a hacer esto lo único que necesitas es la pues las calaveras no tanto todos los coleccionables pero pues se incluyen dentro de esos vídeos ok entonces como puedes ver aquí me voy a brincar el tutorial con edición de vídeo tú no te lo puedes brincar así que simplemente ya sabes es hacer la cosa de las luces y después esperar a que el juego continúe y ahora sí empezar a jugar de verdad entonces como eso pues no lo puedo brincar simplemente lo edito y como es parte del juego pues nada más te pongo ahí un resumen de lo que hicimos no entonces ya estamos empezando ahora sí lo que es la nave la misión de verdad aquí puedes ver que disparó al aire cuando ves que disparó al aire es para saber qué arma tengo incluso ya después me verás golpeando nada más para saber si traigo el tanque scorpion o lo que es el arma normal y sí obviamente esto se va a hacer con con el arma del escorpión pero en las primeras misiones no la tenemos así que tenemos que saber exactamente cómo funcionan los cráneos para poder tomar ventaja de eso antes de nosotros estar súper rotos y ahora como puedes ver en la pantalla hay un punto blanco ese punto blanco yo lo agregue con la edición de vídeo para que tú sepas hacia dónde estoy apuntando honestamente pues no tenemos puntitos a la hora de jugar pero esto es para que lo tengas como guía lo que si es que la crucecita amarilla del gancho si la vas a poder ver entonces también la puedes ocupar para guiarte y ahora como puedes ver el gancho es infinito tenemos granadas infinitas y de hecho tenemos todas las granadas tenemos munición infinita o cargador infinito y también este bueno munición infinita en cuanto a cargadores infinitos pero todavía tenemos que recargar ok y también tenemos que golpear para recargar escudos probablemente eso sea lo más molesto porque habrá varios enemigos con disruptor y ahora ya avanzó gran parte del gameplay y no explicado mucho y es porque es bastante sencillo hasta ahorita lo que sí es importante es que cuando entres a este elevador uno de sus brutes va a traer una rocket entonces quieres traer rocket y pistolita la sidekick con eso vas a empezar lo que es el inicio del nivel y cuando llegues a esta parte ahora sí toca aventar granadas los jackals que aparecen en el juego son bastante sencillos de matar mientras no sean los rojos simplemente dales este un disparo con el gancho a su escudo para que se les quite o simplemente lo hagan a un lado y después un headshot y como puedes ver yo ya aquí cada vez que sea matar enemigos de manera repetitiva lo voy a brincar igual con edición y tú simplemente puedes ver todo esto en el canal twitch te dejo el link acá abajo para que igual veas cómo se hizo en vivo porque luego hay vatos que igual tienen dudas o quieren saber un poco más sobre eso entonces ya sabes en la descripción puedes ver la transmisión completa o el destacado de la transmisión completa y ahora en esta parte de adelante estoy matando enemigos lo mejor de todo es que tenemos estas granadas eléctricas que pueden hacer que se queden quietos y así clavarles la rocket mejor entonces eso es muy buena muy buena idea y aquí una vez matamos a todos lo que podemos hacer es venir por esta puerta y agarrar la golpes y después tocarla y se va a abrir o sea eso ya lo expliqué un poco en la guía de speedrun que hice hace unos unos días básicamente es lo mismo aquí no pasa nada si haces este nivel de esta manera te ahorras bastante tiempo y aquí arriba hay un rifle batalla entonces ahora nuestro arreglo de armas va a ser rocket y rifle batalla y de hecho este rifle batalla lo vamos a traer todo el juego o sea no lo voy a cambiar hasta como dentro de nueve misiones más entonces va a estar bastante genial esto de que el gancho sea infinito y vuelva a ser bastante bastante bueno y aquí en esta sección como puedes ver no estoy yéndome tan loco con el gancho y es porque todas estas explosiones pueden matarte cuando salen volando objetos del mapa entonces quieres ir un poco tranquilo ahí para que no seas aplastado y en esta sección aquí puedes ver que dejamos la bobina en fusión la puedes quitar cuando venimos por aquí pero esta bobina procura destruirla porque si no a la hora de que ocurran todas esas explosiones te puedes morir entonces ten mucho cuidado con esa bobina y ahora sí vamos a venir por aquí como puedes ver el camino es bastante sencillo te ahorras mucho tiempo toda la parte de pelear con un buen de brutes más adelante te la ahorras y nada más es continuar por aquí por cierto va a haber varias misiones en las que nos podemos brincar ciertas cosas pero lo que quieres es que la misión o el juego detecte que comenzas una misión y de que la completaste sino no te van a dar el logro entonces debemos de ser medio cuidadosos a la hora de brincar ciertas cosas para que lo que brinquemos no sea el final de la misión porque créeme que puede pasar y pues no te van a contar el el progreso y bueno esto fue la primera misión de Halo Infinite espero no se me haya olvidado nada las calaveras principales que son bandana y ojo morado pues ya las expliqué y la de hierro cada vez que mueres te va a regresar al punto de control o progreso anterior ese si está medio feo este porque no son los mismos puntos de control y debes de tener escudos para tener puntos de control muchas cosas pasan pero pues nada ya sabes que soy pedrogas muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima la próxima la próxima